Esto es algo más allá del tú y yo somos uno mismo. Va mucho más allá del tú eres yo y yo soy como tú. Sigue escuchando soy como tú y deja de sentirte totalmente solo en este vídeo. Date cuenta que hay algo más allá. Vamos a darle. Hola, hola, yo soy Val y soy como tú. Primero que nada quiero que sepan que este es el primer episodio del podcast que no nada más se va a escuchar en las plataformas digitales para podcast, vaya solamente por audio, es a lo que quiero referirme. O sea, no solamente van a poder escucharme de que en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y en iBooks, también van a poder escucharlo, verlo en YouTube. Ajá, así como lo escuchan. Bueno, estoy muy nerviosa, no sé cómo va a funcionar esto. La verdad es que pensé en abrir como un canal único y exclusivo para el podcast, pero pienso que integrarlo a mi canal personal no está mal. Déjenme tomar un poco de agua. Creo que ya está un poco, pero bueno. Bienvenidos al primer episodio tal cual. Digo, si ustedes me siguen escuchando en las plataformas digitales solamente de audio, pues muchas gracias. Y si esa es la primera vez que te enteras que tengo un podcast porque me estás viendo en YouTube, pues bienvenido, bienvenida, bienvenide. Y ahora sí vamos a darle con el tema. Como varios de ustedes sabrán, y si no, se los cuento. Tengo 27 años, ¿sí? Estoy muy cerca de los 30 y me encanta. Pero al mismo tiempo, la edad a mi alrededor está generando ciertas presiones extrañas en mis cercanos y a veces hasta en mí. Sucede que, como dirían por ahí, con la edad llegan más cargas y más responsabilidades y más problemas y más todo. De hecho, hay muchos memes que son la prueba... Espero que no se han escuchado ese ruiderazo que pasó como un montón de esas de... Pero bueno. Hay muchos memes que son la prueba tal cual de lo que estoy diciendo. No sé si los han visto, pero son memes del tipo de que... Mamá, a tu edad ya me había casado, tenía dos hijos, casa propia, un auto y me valía por mí mismo. Yo, en pijama, viendo Netflix all day long, ¿no? Y bueno, aunque a mi edad yo ya tengo auto propio, casa propia y me valgo por mí misma y soy bastante independiente, lo cierto es que no estoy casada y no tengo hijos. Y no, 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 no nos empecemos a alocar. Estas dos cosas no son ni de cerca, ni prioridad en estos momentos. Pero entonces ustedes dirán, ¿y entonces cuál es el problema con el meme, con la vida, con la edad contigo? Y bueno, el problema viene en que muchas personas cercanas se están comprometiendo. Y a veces como que mi cerebro provinciano, así como cuando Sofía Niña de Rivero decía ¿Mi cerebro estúpido chihuahua? Creo que era, creo que sí era de chihuahua. Este, pues mi parte provinciana como que dice, fuck, me estoy quedando. Y es algo que he notado en varias amigas. Que cada que una nueva amiga o amigo se compromete, como que nuestra cosquillota ahí dice, chin, y yo ni novio ni novia tengo, ¿no? Bueno, les voy a ser bien honesta, yo duré casi cuatro años con mi ex y ya en los últimos meses de nuestra relación sí llegamos a hablar muchas, muchas veces de, pues vaya, nuestra boda, nuestro futuro, de lo que haríamos, de lo que no, cuando nos casáramos y tal. Y la neta es que yo lo veía, pues, súper viable. Y yo sabía que si seguíamos juntos, lo más probable es que en el 2021 aproximadamente, a más tardar en el 2022, me les hubiera casado. Así de fácil, así de sencillo. Y bueno, esto, esto solo se los conté, se lo conté a una amiga que tuve en su momento, pero la verdad es que yo ya veía tan cercano el momento de la pedida de mano que me empezaron a surgir un chorro de dudas, un chorro de miedos. A mí me causaba mucha, muchísima ansiedad pensar en eso. Pensar sobre todo en dinero, en tiempos, en mi físico, en invitados, en todo. Y vaya, ni siquiera tenía aún el anillo en mi dedo, ¿saben? O sea, eran como presiones adelantadas, porque así soy yo. Me causaba ansiedad porque tengo 27 años y aunque tengo casa y coche propio, me valgo por mí misma, aún no he cumplido muchos de los sueños que tengo. Me falta realizar metas que vengo pensando desde hace tiempo. Me faltan viajes, me falta upgradear mi coche, mi cuerpo y mi mente. Vaya que, aunque siento que soy una persona bastante madura, siento que aún no tengo la madurez suficiente para casarme. Y sí, creo firmemente que para casarse hay que tener un cierto grado de madurez que no mucha gente tiene. Y por eso luego hay tanto divorcio de gente joven, la verdad. Le comentaba a mi amiga en ese entonces que no me causaba conflicto la idea de casarme con él. O sea, la persona no me causaba ningún issue. Yo sabía que me quería casar con él, estaba segura y estaba muy decidida. Pero a veces yo sentía que él veía todo muy fácil y yo todo lo sobreanalizaba demasiado y hasta la fecha. Yo veo que mis amigos se van a casar y, claro, esto no implica ni involucra a todes. Pero no dejo de preguntarme de dónde carajos están sacando el dinero. O es acaso que yo gano muy poco entonces y ellos ganan en cifras grandes y yo estoy aquí perdiendo mi tiempo, ¿no? No sé, o sea, son cosas que pasan por mi cabeza. O sea, sé que si yo me hubiese comprometido, mis papás y mis suegros sin pedos nos hubieran ayudado en lo que necesitáramos económicamente. I know that. Pero en mi cabeza, en mi mundo, en mi ideal, si ya te quieres casar, tienes que haber vivido y pasado por varias cosas antes. Que he notado que no son factores decisivos para muchos de mis amigos que ya están comprometidos. Y está bien, o sea, quiero que si esté como muy, muy claro que todo lo que voy a decir es desde un punto de vista personal. Todo es subjetivo y no porque yo piense de esta manera significa que tú también tienes que pensarlo así. Aunque a lo mejor hay mucha gente allá afuera que piensa igual que yo. Por eso ese podcast se llama Soy como tu verdad y así. Pero bueno, uno de los factores, el primer factor que encuentro es que si te vas a casar, que te cases porque te nace casarte con esa persona. Porque luego la ves y dices, oh my god, this person is the fucking one. O sea, realmente sabes y sientes que estás con la persona indicada y no simplemente porque está en tu bucket list casarte antes de cierta edad o a más tardar a tal edad. O porque a tus papás les urge que te cases o porque todas tus amigas, amigos se están casando. No, o sea, si te estás casando por alguna de estas razones o por interés, amiga, please don't. Ahórrate la experiencia, dije por ahí mi amiga Gaby. Porque sí, puede salir bien, pero también puede salir muy, muy mal. Factor número dos. Entonces, ya descubriste que es la persona indicada y ahora que sí. En mi opinión, está de la verse salirte de tu casa hasta que te casas. Yo sé que no todos podemos salirnos de nuestra casa así como yo. Yo sé que hablo desde un privilegio, pero real siento que es una necesidad. Primero que nada, vivir solos un tiempo y luego sí o sí vivir un tiempo con su pareja. Porque, dude, ustedes neta no saben lo que es realmente vivir con sus parejas, novios, novias, novias. Ustedes conocen como a la persona, pero de una hora a otra hora o algunos días de la semana. Chance tuvieron algunas vacaciones juntos, en pareja, espero. Pero cuando hablamos de vivir, vivir ya de que 24-7, perdón, toda una vida juntos, es otro tema. O sea, créanme, no conocen a la persona hasta que viven con ella y eso es un factor determinante que puede ser la clave del éxito de su futuro matrimonio. But that's only my opinion. De nuevo, repito, yo sé que estoy hablando desde un privilegio donde, pues, no todos podemos salirnos de nuestra casa desde antes. Pero para mí, para mí, sí es un factor determinante. Factor número 3. ¿Ok? En contraste a la persona, ya viviste tu etapa solo, tu etapa en pareja, y sí, decides que sí te casas. Pero, pero, ¿tienes dinero para casarse? ¿Por qué menciono el dinero? Fácil. Porque en mi cabeza, se me hace un acto egoísta e inmaduro. Con tu familia, sobre todo con tus padres, si decides casarte, pero quieres todo fácil. Y con esto me refiero a que la boda la paguen los papis de ambos. Pienso que si ya vas a tomar la decisión grande de casarte, entonces también tomarán en conjunto la decisión sabia y madura de ahorrar lo necesario y suficiente para la gran o pequeña boda que desean, así como para la luna de miel y, obviamente, para seguir sobreviviendo, pues, en el día a día, ¿no? No nada más como, ay, no puedo, vamos a comer atún y frijoles, que miren que el atún no es tan barato, ¿eh? Pero es lo que siempre ponen de que mejor, bueno, vamos a comer maruchan y frijoles toda la semana porque hay que ahorrar y, pues, no podemos salir a restaurantes, ni al cine, ni al sushi dos por uno, ni a nada, porque tenemos que ahorrar para la boda, pues, no sé, en mi opinión, eso, pues, no está, no está chido, ¿no? Digo, porque, sí, qué fácil me caso y que todo lo paguen mis papis y ya, ¿no? Digo, y, bueno, o sea, yo no digo que esté mal que los papás ayuden, pero tampoco le cargues la mano de algo que tú y tu pareja quieren. Pero, de nuevo, that's only my opinion. Entonces, esos tres factores para mí son algo determinante y, aunque sí, me moría de ganas de casarme con mi ex, porque, neta, yo siento que es el amor de mi vida y aún lo amo muchísimo y él lo sabe, pero, pues, a veces pasan cosas. Es algo que nunca le había dicho a nadie, te acabo de captar eso, que esto que estoy diciendo nunca lo había dicho a nadie. Pero, bueno, lo cierto es que me daba chingos de miedo no poder cumplir mis metas de soltera y no poder cumplir mis sueños de la boda que yo quisiera, porque, obvio, tengo un board de sueños de boda en Pinterest, porque, pues, I'm that kind of girl, ¿no? O sea, no es como que sueñen con tener, con casarme ya, pero, pues, sí sueño con tener la boda de mis sueños en algún punto de mi vida, ¿no? Y, bueno, el punto es que no me gustaría no tener la boda de mis sueños y tal por no tener dinero, por no sentirme madura suficientemente aún, por no sentirme al 100% lista para casarme. Esa es la verdad. Y me molesta chingos sentir el, ay, me estoy quedando, o el, ay, ya se me está yendo el tren, o el peor, ¿no? El, ay, el reloj biológico suena tic-tac, tic-tac, no, pues, como mujer sobre todo. Porque, sí, pasa, o sea, no voy a decir que no, aunque casarme no es mi prioridad, son cosas que pasan por mi cabeza. Y me molesta porque no es algo que, que, que yo quiera, ¿no? O sea, siento que, que son como presiones que pone la sociedad, y sí, we are society, in fact. Porque, obvio, muchas veces mis primas y mis tías me llegaron a preguntar si ya me iba a casar, si ya tenía planes, etc. Y neta, a mí me causaba un issue enorme. Así como me causa un issue enorme que me pregunten que si ya conocí a alguien ahorita, que estoy soltera, que si no hay alguien por ahí, porque, pues, no. Uno, estamos en pandemia, sí, semáforo amarillo y la chingada, pero seguimos en pandemia. Y estuve muchísimo rato encerrada como para que me lleguen que si conocí a alguien, no se pasen. Y dos, no tengo interés en nadie ahorita, ya sí estoy bien. Pero igual genera como una pinche presión horrible, y neta, me, me molesta. O sea, me molesta. Pero bueno, creo que ya me extendí un poco. A lo que quería llegar con todo esto es que nunca debes tomar una decisión, la que sea, no importa qué, solo. Ay, pausa porque se me aquí, se me... Bueno, sí, 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 no, sí, perdón, aquí. Ustedes que me están escuchando, se me apagó la cámara, lo siento. Pero bueno, la que sea, no importa qué, solo por presión. Si alguien te está coaccionando o amenazando o poniendo condiciones para que hagas X o Y cosa, neta, aléjate de ahí y no aceptes nada más por, vaya, pues por presión. No tomes decisiones de por vida que te puedan joder para siempre, porque neta, para siempre es un tiempo muy, muy largo y estaría súper jodido eso. Pero bueno, y ya sí vamos a hablar de casarse. Bueno, pues lo que siempre digo es que, en mi opinión, hay cosas más importantes que casarse antes de los 30 o de cualquier edad. Me encantaría que, bueno, si tú me estás viendo en YouTube, allá abajo en los comentarios me digas tu postura con respecto a la gente que se está casando tan joven. O simplemente en general, ¿qué opinas del matrimonio y tal? Y bueno, si me estás escuchando ya sea en Apple Podcast, Google Podcast, en Spotify o en iBooks, yo le digo iBooks. No sé si es esa iBooks o iBooks. Bueno, por ahí, pues me encantaría que fueras a alguna de mis redes sociales, que en todos lados me encuentras como Vale Bigotes. Y me cuentas igual tu postura sobre este tema, porque considero que es muy importante. Y a mí sí me interesa saber qué piensan de todo esto, ¿no? De verdad estoy muy contenta por este primer episodio, digamos, como que en YouTube y en redes de audio, en plataformas de streaming de audio. Estoy un poco desaparecida porque efectivamente estuve contagiada del bicho. Apenas me estoy recuperando y después les contaré mi experiencia sobre esto, que, bueno, no creo que queramos hablar de temas así. Pero, pues sí, estuve contagiada del bicho y, pues nada, ahorita ya estoy como que regresando, retomando todo esto. Por eso se me va un poco el aire y toso. Y tomo agüita y tal. Pero, pues nada, estoy muy contenta de estar una semana más con ustedes. Nada, síguenme en todas mis redes sociales. Gracias por un jueves más a mi lado. Ya saben que este podcast, este episodio, estos episodios se suben cada jueves. Yo, pues nada, les mando un beso muy, muy, muy grande. Yo soy Val y soy como tú. Bye, bye. Chau.